La verdad La pena me desespero, no puedo ahondarte con palabras de amor No soy romántico, solo hablo de avionetas, metralletas, perdición Solo pasaron minutos, para cosechar con la muerte Aquí se vino bonito, acá en defensa, para vivir Y el pato en los cancillos Si quisieron levantarme, les faltó para atorarme Cuando la tocaron, le agonaron, ahí se les fue complicando La 38 soltó a lazo Y aquí los que se escaparon, aquí les dejó un regalo El Neistísimo de Diciembre, les va a llegar más temprano A todos ustedes les tengo un regalo Uno por uno los sigue cazando Aprende a vivir la vida Siempre está aprendiendo a quitarla Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Yo me vivo sin darle batalla Yo me quedo como la de hoy Me gusta la guerra, cruzarme en el juego Junto con mi raza Ahí está, pleno, gracias